Les juro que yo admiro a esas chicas que todo el tiempo andan bien arregladas con su cabello bien hechecito porque ustedes, aquí donde me ven muy guapa, no saben cuánto me costó hacer mi cabello así. ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un video más, bienvenidas a mi canal. Si todavía no te has suscrito a mi canal, te invito a que seas mi amiga acá en YouTube. El día de hoy, chicas, vamos a estar probando un Sephora Favorite Kit. Aquí está el empaque, este se llama Glimmy Dreamy. Traigo ya todos los productos incorporados en mi cara. Voy a serles honestas, chicas, la razón por la que compré este kit fue porque tenía muchas ganas de probar estos bronzers de la marca Tower porque son muy populares aquí en YouTube y que son muy buenos y que aquí que allá hay, pues uno todo quiere probar. Así que yo dije, esta era una manera muy buena para probar este bronzador sin tener que gastar tanto porque pagué 40 dólares por este kit, pero trae tres productos que son full sizes. Vamos a abrirlo y déjenle quito este cartoncito. Bueno, aquí está el cartoncito y aquí trae la foto de todos los productos. En la parte de atrás trae toda la descripción de todos los productos que vienen. La bolsita está súper, súper nice, chicas, porque esto es basura, pero esta bolsita nos sirve mucho para reusarla, para poner nuestros cosméticos, nuestras toallas femeninas, lo que ustedes quieran poner acá. Me encantan. Estas bolsitas siempre las uso yo. Así se miren la bolsita, es como de un material como de hule, como un plástico aguadito, ¿me entienden? Así se miran los productos por dentro y vamos a empezar con el primero. El primer producto es este bronceador de la marca de Tower Beauty que se llama Bronzino, en el color Sun Coast. Aquí les voy a ir insertando clips cuando me los estaba aplicando, chicas. Se mira muy, este bronceador se mira muy así como glowy, muy, así muy brillante, muy bonito, pero, pero, esos productos normalmente te enfatizan tu textura, así que tienes que tener eso en mente. Otra cosa, chicas, que no me pareció mucho es el color, porque pues en este kit, si tú eres más morena que yo, van a ver aquí cuando, van a ver aquí en el clip como este color casi ni se me nota a mí. Este, se ve un poquito y se ve muy natural, me gustó, la verdad les voy a ser honesta. Tengo que seguirlo probando porque es la primera vez que lo uso. Lo único que sí no me apareció es que, como les digo, el color está muy clarito. Me hubiese gustado que pusiera un color tal vez un poquito más fuerte para que más chicas pudieran tomar ventaja de este set. Si estás más morenita que yo, no creo que se te vaya a ver bien porque ni se te va a echar de ver. Se te va a ver como un highlighter más o menos. Así que vamos a movernos al siguiente producto que es este. Este es un Deluxe Sample, no es un full size. El bronceador sí es full size. Y este primer de la marca Rare Beauty es como un Deluxe Sample. Está muy grande el botecito. Este se llama, déjenme les digo dónde está, Rare Beauty. Se llama Always Unoptimistic Pore Diffusing Primer. Este primer me gustó mucho, chicas, porque sí siento que te ayuda a disminuir los poros. Y sí me gustó bastante. Tiene una textura así muy suavecita. Te hace como, te ayuda a que tu base se difumine así suavecita sobre él. Me gustó mucho el primer. Ahora nos vamos a mover al crayón de labios de la marca Make Up For Ever. Este también es un full size, como pueden ver es un tamaño grande. Y este se llama Iris Color Pencil en 606 Wherever Wanted. Este color está súper bonito como pueden ver. Lo puse en todos mis labios y me encantó realmente. Me gustó mucho el color. Se sienten súper suavecitos, cremositos en los labios. Muy bueno. Este nada más cuesta $20. Y este bronzer también cuesta $20. Así que con estos dos productos, chicas, tenemos el precio de este kit. Y ya los demás productos serían gratis. Ok. El siguiente producto que viene va a ser este, chicas. Este producto es súper controversial en las redes sociales. Porque lo han puesto en especial y yo creo que no se pueden deshacer de él. Se llama Gloss Balm Deep Clip... Deep Clip On Universal Lip Luminizer en el color Fuzzy. El color está súper bonito, chicas. El producto está muy bueno. Yo creo que las chicas que no les gusta se están dejando llevar por el concepto. Porque supuestamente te tienes que trabar esto como un beeper. Te lo trabas aquí en tu pantalón. ¿Quién se acuerda de los beepers? Bueno, yo nunca tuve uno. Mis hermanas me acuerdo que tenían un beeper. Pero esa sí me destituyó como un clip on para que lo atores en algo. Así más o menos. ¿Sí ven? Lo atoras así en algo. Pero fuera de eso, chicas, déjenles digo. El producto es súper bueno. Me gustó mucho. Se siente muy natural. A mí no se siente pegajoso. Se siente... Te le da así como un pump a tus labios. Muy bonito. Me gustó bastante. Y como pudieron ver en el clip, lo apliqué con una brocha. Porque sí, a mí yo creo que no me va a gustar estar metiendo el dedo y aplicarlo en mis labios. Por lo mismo, yo creo que a las chicas no les gusta. Porque ¿quién va a querer traer esto trabado en el pantalón para estarte echando cada rato y infectar esto? O sea, ¿infectar? No, creo que no es la palabra que les quiero decir. Yo creo que nadie quiere traer este producto en el pantalón y estártelo poniendo cada rato y metiendo tus gérmenes acá y luego en tu boca, ¿no? Eso yo creo que es lo único que no les parece. Pero el producto en realidad sí es bueno. Este también cuesta $20 dólares y como les digo, yo creo que está en especial en muchos sitios del internet. Y si estás interesada, pues puedes buscarlo. Pero este sí me gustó. El siguiente producto es este de la marca Refai. Es como un Deluxe Sample de un highlighter. Se llama Gloss Highlighter en el color Topaz. Este es bien líquido, chicas. Y se siente muy pegajoso. Se ve súper brillante como pueden ver. Si a ti no te gustan los productos, los highlighters que brillen demasiado, no te va a gustar este. A mí en lo personal siento que se me mira súper, súper brillante la cara. Es un look que casi no me gusta porque mi piel es combinación, es mixta. Pero a veces, a veces me agarra la loquera y sí me gusta andar así bien glowy como hoy. Pero es un producto ok. No es tan bueno y sobre todo porque te enfatiza también mucho la textura de tu piel. El siguiente producto es este, chicas. Este también es un Deluxe Sample de la marca Too Faced que está súper chiquita. Esta es una máscara de pestañas que se llama Better Than Sex. Está muy chiquita, chicas. No la usé hoy porque esta ya la probé yo. Y si me gusta, es una máscara ok. En mi opinión, no es algo así que tengas que correr a probarla. Es muy popular. Yo siento que sí es buena, pero no es así fuera del otro mundo, ¿no? Este sí me gustó mucho. Es un gel fijador para las cejas de la marca Anastasia Beverly Hills. Este también creo que cuesta $22, chicas. Y me gusta porque siento que sí fijó mi ceja y, o sea, natural. No te la dejó toda como blanca ni nada. Me gustó bastante este producto también. Ahí tienen todos los productos que llegaron en este kit. Déjenle, digo mi opinión. Yo creo que lo que más me gustó a mí, para serles honestas, fue el lápiz para los labios. Y también me gustó mucho el gel fijador para las cejas de Anastasia Beverly Hills. Y sorprendentemente me gustó mucho este producto. Siento que te va a ayudar como a darle ese extra a tus labios para que te brillen más. Me gustó bastante. También me gustó mucho el primer de Rare Beauty. Mis productos menos favoritos, le voy a ser honesta, fue el bronzer de Tower Beauty. Como les dije, lo tengo que seguir usando porque lo usé por primera vez. Pero esto creo que es más como un gusto personal porque siento que brilla demasiado para mi gusto. Y no tiene mucha, como que es muy sheer. El color no se echa de ver tanto en tu cara. O sea, aparte del color que agregaron fue muy light. O sea, nada más para las personas que son de mi tono más clarita lo van a poder usar. Eso sí no me pareció mucho. Pero el bronceador es ok, es not too good. Tiene mucha fama y la verdad que no entiendo por qué. Porque no me gustó mucho. Y tampoco me gustó mucho el highlighter de la marca Refai. Siento que es demasiado líquido y demasiado pegajoso. Al igual que el bronzer de Tower, son como muy pegajosos. A mí esos productos no me gustan porque si tú traes tu cabello, de por sí a mí no me gusta traer mi cabello suelto. Y cuando ando así, se pegan. Y andas como que, ¿no? Como incómoda. Y siento que pues eso no me gustó. Pero en sí, el kit, siento que estoy 50 y 50. Si tienes muchas ganas de probar el delineador de labios de Make Up For Ever, este sí está muy bueno. También está muy bueno el fijador de cejas. Y también el Gloss Bomb de Fenty Beauty está bueno. Así que el producto, no me arrepiento de haberlo comprado, pero siento que no se los quiero recomendar. No se los quiero recomendar porque para que un kit valga la pena, en mi opinión, te tienen que gustar todos. Porque así, pues, no vale la pena lo que gastaste. En este caso, no me gustaron dos productos. Así que siento que lo que les puedo decir es que el kit es ok. It's not too good, it's not great, pero it's not bad either, ¿ok? Así que ahí lo tienen. También está como en medio, ni tan bueno, ni tan malo. Así que ya es decisión de ustedes. Ya vieron cómo se aplican los productos. Y bueno, chicas, eso es todo por el video de hoy. Como nunca me peino, ahora ando así muy emocionado con mi pelo suelto. Espero les haya gustado este video. Y si te gustó, no te olvides de regalarme un like. No te olvides de suscribirte a mi canal para más videos como este. Y nos vemos en el próximo video muy pronto. Bye. Bye.